En general, cuando se dice que un motor se desviela, significa que ha sufrido daños significativos en las partes internas, como los pistones, los cilindros o los cojinetes, lo que puede provocar una pérdida de compresión y un rendimiento deficiente, y aquí hay seis causas que lo pueden provocar. 1. Sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento del motor puede ocasionar daños graves en las partes internas, como los pistones y los cilindros. Si el motor se sobrecalienta debido a una falta de refrigerante, una falla en el sistema de enfriamiento o un mal funcionamiento del radiador, puede provocar la desvielada del motor. 2. Falta de lubricación. La lubricación adecuada es fundamental para el buen funcionamiento del motor. Si el motor no recibe suficiente lubricación debido a una falta de aceite, una bomba de aceite defectuosa o un filtro de aceite obstruido, las partes móviles pueden sufrir un desgaste excesivo y provocar la desvielada del motor. 3. Un sistema de encendido defectuoso puede causar una combustión inadecuada en los cilindros, lo que puede generar altas temperaturas y dañar los combustibles. 4. Problemas como bujías desgastadas, cables de encendido defectuosos o una bobina de encendido averiada pueden ser causas de la desvielada del motor. 5. Uso excesivo o abuso del motor. Un mantenimiento inadecuado, un uso excesivo del motor, como conducir continuamente a altas revoluciones, o un abuso del mismo, como arranques bruscos o aceleraciones violentas, pueden contribuir al desgaste prematuro de las partes internas del motor y eventualmente desviar el mismo. 6. Defectos de fábrica o componentes de baja calidad. En algunos casos, los motores pueden desvielarse debido a defectos de fábrica en los materiales o en la fabricación de los componentes. 6. Además, el uso de piezas de baja calidad o no originales puede contribuir a un mayor desgaste del motor y eventual desvielada. 6. Suscríbete para más videos.